hey amante fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte y activa la campana y el reviente ese pedazo de like bueno chicos como vieron no ha salido una caja que está rotísima sinceramente te voy a poner una imagen antes de tirar las medias máximas que van a llegar no por ejemplo vieira 105 durán 105 y xavi alonso 103 de media ahí está ponlo pausa si ya lo ha sacado uno de ellos o los tres para que lo entrenes mediante la media si es que te gusta o si te gustan más las estadísticas lo puedes entrenar a tu modo chicos ok bueno muchachos primero hay como puedes apreciar media máxima sin impulso vamos a tirar primero en la caja a la caja de drogba porque ya me tengo un tiro gratis no quiero que me salga drogba porque eso baja la posibilidad que me salga un épico no y pues tampoco destacado creo que es una buena señal al parecer no pero vamos a tirar en la caja de vieira de turán y xavi alonso con el truco el famoso truco entre comillas de consola listo muchachos a ver si es verdad o es mentira y vamos a apreciar listo muchachos yo no creo mucho los trucos que quizás me salga me puede salir no es una probabilidad ni tan baja ni tan alta primero a bueno que está lleno hermano bueno vamos a restablecer la caja sé que no he hecho ni una tirada pero así va el truco después tiramos una un tiro de sin moneditas bueno no me sale creo que está digamos bien para el truco no ahí está perfecto vamos a ver qué me sale en un cuerpo ay 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 pero es de cinco estrellas pero es de cuatro y puede ser que conami se aproveche de eso pero no pasa nada chicos acá se gasta dinero hermano no mentira mentira hermano no no voy a tener para comer un mes de hermano ay 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 bueno no pasa nada vamos a ver en cunco presionamos 5 pues 5 veces 2 3 a ver que más 4 y la última presionamos no íbamos a tirar de 900 monedas a ver a ver a ver a ver vamos a ver hermano vamos a ver vamos a ver no me sale no me salió hermano no sé si es bueno o malo pero no quiero recargar el mal no quiero ahorrar para la msn si si no me sale lo que me sobra que es 500 600 si no me equivoco ya no voy a tirar hoy uno no voy a tener para smn no 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 pero ese turán y ese vida que es protector tú ya sí sabes no que es protector y obviamente es otra cosa otra historia de que locura hermano sinceramente pero bueno muchachos vamos a eliminar vamos a eliminar rápidamente listo vamos a ver a ver a ver ahí está perfecto vamos walter chau hermano no te quiero ni para ni para entrenar a nadie ni para el gp listo vamos a ver chicos esteve no estive ahí está junior ahí está el brasileño si no me equivoques también vamos a jane y por último eliminamos al luciano no bueno muchachos no me salió vamos a ver bueno 600 me quedan 600 y vamos a ver chicos de 100 en 100 si no me sale quiero los dos hermano muy difícil que me salga seguido y con 100 monedas si me sale sería una locura una locura pero bueno bueno no me salió y me salió un poco sin equipo hermano y sin equipo bueno tiene la cara y lo bueno no pero sin equipo hay con ami con ami con ami con ami por favor por favor ya no estoy estirando desde el año pasado con ami portate bien por favor hermano por favor pero no te olvides dejarme tu la y hermano porque a la y cada vista me ayuda obviamente si quiere más sangrada ya lo digo que me vas a hacer otra sangrar bonito y rico no hasta el punto de ya tú sabes que no puedes déjame tu la y comparte porque eso me ayuda hermano por favor hermano por favor otros chicos vamos a ver casi ambos tres veces y tiramos vamos a ver hermano no me salió no me salió allá allá a ver qué me sale hermano vamos a ver qué de cuánta estrella es vamos a ver la italiana este sergi roberto sergi roberto de combo no así creo que se llama el equipo de la liga italiana hermano me salió el sergi roberto hay no le eliminé hermano no le eliminé vamos a eliminarlo hermano vamos a eliminar porque obviamente me vaya a olvidar y para qué quiero un banco un coco un muerto ya en mi equipo o pues lo que me esté ocupando un espacio no bueno ahí eliminamos todo ahí vamos a tirar me queda cuatrocientas monedas es decir cuatro tiros de cien y vamos a ver hermano vamos a ver vamos a ver vamos a ver destacado pero puede ser puede ser o mínimo un destacado quiero pensar vamos a ver hermano a ver va a ver si un destacado este es creo que es croatas no me equivoco o alemán no sé qué nacionalidad es bueno es suizo no suizo si no me equivoco que es este este muñeco me salió no he visto literalmente las estadísticas para entrenar a estos muñequitos si es que me sale bueno me va a salir sí o sí chicos es con o sin dinero pues obviamente ay hermano pero igual no lo voy a entrenar en este vídeo voy a hacer un vídeo a cada uno para que ustedes vea qué es obviamente qué tan tan buenos individualmente es porque si lo hacemos un vídeo conjunto uno puede sobresalir otro no otro pues no va a aparecer y eso aún no va a tener su función no pues vamos a ver el voto la última tirada me queda 200 vamos a ver que me salió no me acuerdo que me salió hermano me acuerdo que me salió hermano así si américa de la porno pero ahí está estábamos cinco veces ojalá con este truco entre comillas vamos a ver hermano vamos a ver vamos a ver america la por america america por pues y tiramos pues sin moneda más muchachos y monedas más y moneda más vamos a ver hermano y no me sale hermano no me sale con a mí con a mi hermano todos todo mundo hasta que hasta que tira hermano si me das a mí más rápido pues te lo agradecería hermano no vas a ser pobre tampoco no te vas a ser más millonario bueno si me sangra bonito y rico si te vas a ser más millonario pero hermano y este pobre servidor un peruano más hermano si tú discrimina a los peruanos no se canto cartas exclusivas como player of the wii del día mls también discrimina pues dándome los mejores rápido no pues ahí está quien me salió hermano ahora sí bueno no me acuerdo no hermano no me acuerdo bueno vamos a tirar o girar mejor dicho las cartitas tres buenos cinco veces no cuatro bueno ahí está y vamos a tirar de cien perfecto vamos a ver vamos a ver no sé cuánto tiempo está durante el vídeo vamos a ver hermano a ver a ver a ver puede ser hermano puede ser puede ser no hermano y me sale pues grimaldo bueno bueno parece dicen que este grimaldo está muy bueno como repito yo no he tirado bueno no he visto pues los las estadísticas estoy tirando a ciegas quizás sea bueno o sea malo quizás no pero vamos a recargar 12 mil monedas chicos y ya vuelvo bueno muchachos ya recargué 12 mil 800 monedas un aproximado en dinero es de 370 soles no aproximadamente y vamos a ver chicos ya no voy a tirar de 100 voy a tirar de 900 para que me salga hoy hermano mejor que me salga más económico entre comillas también pensaba que era un épico hermano un épico que que animación está fea hermano tan engañosa tan como tu ex una engañosa hermano ahí está vamos a ver chicos y me sale lucas hernante me sale el quito sernante de 4 estrella hermano pero bueno chicos bueno no es bueno ni tan malo ya que no me salió ningún destacado y eso tengo la probabilidad que me salga lo más rápido posible un jugador de 5 estrellas puede ser épico puede ser destacados o puede ser pues cartas de gp no pero de que sea de 5 pero bueno la firma no la fe la fe la fe la fe por favor enderson henderson era demasiado tonta pero tengo una carta creo destacada de este de ese jugador pero igual chicos no pasa nada vamos a ver el mínimo rápido todo todo discúlpenme chicos y obviamente este vídeo va a durar más de 15 20 25 minutos pero obviamente tengo que comer no por favor vea los los anuncios por favor y todo el vídeo que eso me ayuda mucho hermano vamos hermano vamos de 900 más no hermano que estás haciendo hijo por favor por favor hermano ay 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 hermanito con a mí con hambre por favor ese vivra protector ese turán que tiene foro fortrés no que es lateral defensivo ése chabialón so que está bueno pero es una locura no cualquier destacado descado no cualquier otro épico de doble booster puede ser un mejor quizás no pero igual chicos no pasa nada pero ese turán en la versión anterior no pude sacarlo no porque por el tema de tiempo de trabajo y de dinero no obviamente se me fue pero ya salió con alguien más no las panteras las panteras ya salió ya salieron obviamente y acá está dentro del juego pero me van a sagrar rico delicioso y obviamente espero que a ustedes si es que tira no lo sangren como a mi chicos porque es muy doloroso sinceramente hermano sinceramente mi almuerzo mi comida mis ahorros hermano vamos a ver chicos vamos a ver no hermano y ni un destacado hijo ni un destacado pero bueno 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 como ya dije es mejor digamos o es bueno entre comillas porque puede ser que me salga un destacado épico una carta de 5 grillish todavía no es 5 estrellas es de 4 y bueno me ayuda me gusta pero Konami Konami ya me gastaste más de 4 mil monedas aproximadamente no pero bueno 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 Konami tienes hambre hermano tienes hambre te invito no sé un plato de comida una gaseosita una coca pero no me no me sangres así no me estafes así Konami por favor hermano por favor hermano pero igual chicos no pasa nada todavía tengo 10 mil monedas Konami déjame para ver la MNS por favor la MNS hermano solamente eso te pido porque yo no voy a tener dinero para Neymar Suárez y Messi bueno más que todo la MNS quiero a Suárez porque tengo a Neymar y tengo a Messi pero a Suárez no lo tengo hermano nadie lo tiene épico ¿no? porque todavía la primera versión hermano no me sale no me sale hijos no me sale Konami estás ¿tienes idea de lo que estás haciendo hermano? estás dejándome sin comer hermano me estás dejando sin comer el mes ¿no? o más de un mes ahorita la economía como está en mi país obviamente está horrible pero bueno Konami no tiene la culpa ¿no? Konami no tiene la culpa el culpable soy yo porque yo decidí tirar no nadie me dijo tira o te vas a salir mal no hermano yo tengo la decisión y obviamente si la decisión es tirar tengo que aguantarme y tengo que ver cómo me desangra en mi propia cara ¿no? y obviamente es cositas ¿no? pues es dolorosa sí pero es un riesgo que yo tomé la decisión y obviamente pues hay que darle para adelante ¿listo chicos? y lo bueno que me salga GP entrenamiento pero bueno eso no queremos ¿no? queremos a Vieira a Turán y Xavi Alonso que no me salió ninguno de los tres hermano ahora que recuerdo ay hermano ay 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 un destacado hermano un destacado hermano yo vi bueno pensé que iba a cambiar de dulcecita pero no es morado hermano y me sale un destacado ay esto pinta feo hermano esto pinta feo muy mal hermano muy mal sinceramente pero bueno 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 no pasa nada no pasa nada tengo todavía la fe la fe por favor la fe que todavía me pueda salir ¿no? o no creo ah no sé hermano no sé si bien vamos a ver cuántos jugadores me faltan y por cada tiro no sé si me va a salir los tres hermano o quizás no sé bueno va a ser a la caja mejor dicho ¿no? pero ya me asusté hermano ya me asusté hermano ya me asusté vamos vamos no pasa nada vamos a Fernando puedes eliminar Maximiliano eliminar y vamos a eliminar por último a Raúl Jiménez a si no me equivoco mexicano ¿no? bueno chicos otro tiro de 900 para que me alcance o 103 jugadores todavía y me queda 8300 épico hermano pero no veo las lucecitas hermano esta posiblemente Xavi Alonso ojalá que se aturara moviera hermano ojalá que se aturara moviera pero no Xavi Alonso ya le dije le dije que Xavi Alonso hermano ¿por qué? porque no he aprendido esa lucecita verde que para los buenos entre comillas ¿no? o jugadores buenos prende ay hermano ay hermano ¿saben lo que pienso? y lo que siento va a ser la caja que igual que cuando salió Gary Bell ¿no? que me salió el último tiro hermano que me salió el último tiro fue un dolor inmenso y no lo utilizo a Gary Bell ay 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 hermano qué dolor sinceramente qué dolor y decepción sinceramente hermano ay vamos vamos no pasa nada no pasa nada hijo no pasa nada todavía hay fe todavía hay esperanza eliminar todo hermano eliminamos todo Lucas Moura o Moura ¿no? vamos Ganso ay 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 Ganso todavía no hay que despertar hermano Jason tampoco por favor hermano ¿quién es? bueno no he visto quién ha sido ¿no? Flavien algo así y por último bueno ese nombrecito hermano ese nombrecito ya hermano siete mil monedas nada más me queda hermano siete mil monedas hermano me quedan setenta y tres jugadores por favor por favor otro hermano seguido otro puede ser no sé y ya las animaciones ya no creo a nadie ni mi ex lo creo pero igual chicos vamos vamos sí 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 este es este es ningún destacado sí ningún destacado más no sé quién es este es Dura vamos hermano uno de dos vamos hermano bueno yo voy a sacar a los tres sinceramente ahí está el jugador que en verdad más quería yo a pesar que ya está patria y vigra pero este vigra va a ser exclusivo especial por su estilo de juego hermano pero igual protector vigra hasta el momento no hay vigra protector ya sea victor legendario no legendario o los primeros épicos que ha salido el año pasado y obviamente va a ser exclusivo bueno muchachos primer objetivo cumplido sacar a Dura perfecto me gusta me encanta no me desanima porque es jugadorazos en otro video cuando voy a hacer la review te voy a traer los entrenamientos pues que yo lo di ya te puse ya te puse los entrenamientos para llegar su media máxima Durán 105 Virga 105 y Xavi Alonso 103 de media pero es el embal flojito en teoría pero vamos a probar en ejemplos en los próximos reviews de cada uno de ellos vamos de 900 monedas hermano de 900 monedas si 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 hermano si 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 este mira hermano Konami que te costaba dame un tiro de mil monedas a los tres me digamos me costó mil 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 hermano y otro destacado hermano tengo suerte y tengo la fe todavía hermano ahí está eh ay hermano Konami haciendo sus cositas no si me das a los tres en un tiro de 900 espectacular hermano espectacular pero me estás dando uno de mil otro de bueno uno de 900 otro de 900 y otro de 900 pero bueno ya está me sobró un aproximado o una cantidad de 5600 monedas bueno si la MSN sale el fin de mes del otro mes puedes tener digamos seis mil siete mil máximo ocho mil pero no creo que llegue a los diez mil si no me equivoco bueno bueno vamos a ver qué tal nos va en el transcurso del mes si tengo la posibilidad de meter más dinero lo voy a meter y también dependiente cómo salgan las cartas pues hermano no me vas a salir una carta digamos suare hombre objetivo no o hombre de área no hermano quiero un suare un suare caza goles hermano un suare caza goles con una habilidad especial pero bueno muchachos ahí está hemos conseguido ya después lo vemos a suare messi a neymar no como salga pero ahí está hermano ahí está vieira turán y xavi alonso y obviamente los otros destacados pero vamos a ver chicos me 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 estoy alegre sinceramente no sé qué más que decir fue un pues un pack opening fenomenal no pues sufriendo pero al final tres tiros de 900 me salió hermano bueno ese era el objetivo y nada más que decir para no ser tan largo este video yo me despido se me cuide un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video o directo adiós coménteme abajo quién te ha salido ya sea vieira turán o xavi alonso y con cuántas monedas y yo te voy a responder porque para ti para mí tú eres lo importante y tú eres el dueño de este canal porque sin ustedes no soy nadie no ni el canal es nadie que tengamos cero suscriptores obviamente con ustedes ya estamos un aproximado de 5226 suscriptores bueno chicos yo me despido se me cuide un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video o directo adiós bye bye chao chao